Está siendo un poco complicado porque, la verdad, vamos teniendo faena porque la gente se va animando, o sea, está mucho tiempo encerrada, se va animando a seguir de casa, pero con esto de que atrasan los horarios, los vuelven a adelantar, ahora el hora de cierre es a la una de la mañana, entonces la gente como que está un poco descolocada, porque yo creo que al final van a matar las terrazas, van a matar la hostelería, y tanto que dicen que van a dar beneficios a la hostelería, yo creo que la están matando. Bueno, pues un poco extraño por las circunstancias y, bueno, capeando como se puede, se nota el turismo, pero mucho más relajado, mucho más concienciado, miedoso y, bueno, ahí vamos. Vamos, aquí en la plaza de momento se está trabajando, pero con un 30-40% menos que el año pasado. Pues el hotel, la verdad, es que no está funcionando casi nada, lo tenemos vacío casi todos los días por el tema de que no hay turismo. Aquí en cafetería, la verdad, es que sí que gracias a Dios vamos trabajando bastante bien y con las nuevas normas que salieron ayer, pues bueno, a ver cómo la gente va respondiendo, porque la verdad es que estamos más siendo policías que camareros. En terraza ya he puesto el cartel para no poder fumar, para que la gente lo vaya viendo y tal, ya sé que no ha entrado aún, pero bueno, yo me adelanto un poco porque luego si no va a ser un problemón. Pedimos más estabilidad porque si ya de por sí lo estamos pasando mal, por todo esto que está pasando a nivel nacional y todo, que se quieran comer lo que es la hostelería, pues es el pan de cada día de un montón y millones de trabajadores que trabajamos a base de esto. La gente que son fumadores que fue a la terraza, les arrean como al no llevar mascarilla, cien euros de denuncia, pues la gente no va a salir a tomar nada a las terrazas. O sea, eso va a ser lógico, se van a cargar a la gente, se van a cargar a la hostelería y nada, veremos a ver quién nos da de comer. ¿Nos va a dar de comer el alcalde o quién nos va a dar de comer? Todo influye, el miedo que se ha generado, las circunstancias, bueno, pues un poquito de todo lo que ha pasado ahora en los últimos días en Aragón también ha influido mucho aquí, gente que tenías de fuera te han llamado por el tema de las noticias que llegaban del tema de Aragón, entonces ahí vamos, es un poquito complicado, pero bueno, no nos queda otra más que intentar pelear y cumplir lo que se pueda al máximo y a esperar tiempos mejores. Habrá que tenerlo en cuenta y bueno, ir avisando a la gente de que hay que guardar distancias y que no es que esté prohibido, sino que hay que mantener una distancia mínima si lo que se quiere es fumar. Yo te digo, sinceramente, yo personalmente estaba cerrando todos los días a las 12, ¿vale? O sea, yo creo que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en el tema de que la gente vaya sabiendo lo que hay que hacer. Bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? Yo estas semanas atrás ya estaba cerrando a las 12, 12 y cuarto, yo hacía levantar a la gente porque lo que no hagas a las 12, ya hasta las 12 luego ya, y luego ya es aglomeración de gente y tal, y yo si lo puedo evitar, mejor. ¡Gracias!